¿Cómo demonios nos habrán encontrado aquí? Esos tipos llevan semanas siguiéndome. Pensaba que los había despistado. ¿Qué has hecho para cabrearles? Una historia algo larga. Estos tipos no les caes muy bien, ¿verdad? Menos chacharay, más acción. ¡Rápido, Sully! ¡Está subiendo a bordo! ¡Ahora vas a pagar! ¡Oh, no, tú no! ¡Disparado! ¡Vale! ¡Ah! 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 ¡Ahora vas a pagar! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Disparada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te has cruzado con la persona equivocada! ¡Te tengo aquí! ¡Vale! ¡Dios mío! ¡Drake! ¡Ese es una especie de lanzacohetes! ¡Eso no me gusta nada! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Bien, sube! ¡Vaya! Creo que no me van a devolver, gracia. ¡Llega la caballería! ¡Gracias a Dios! ¡Vaya! ¡El barco va a estallar! ¡Tenemos que saltar! Sí. Espera. ¿Qué estás haciendo? Vale. ¡Venga! ¡Ya! ¡Vale! ¡Vale! No puedo dejarte sola ni un minuto, ¿eh? Tenía todo bajo control hasta que volaron el barco. ¿Estás bien? Nada que no arreglen años de terapia. ¡Vaya, vaya! ¡Sí es la hermosa y perspicaz Elena Fisher! Las adulaciones te darán tiempo. Bueno, soy de los que prefieren estar tras las cámaras. Víctor Solibán. ¡Por el amor de Dios! ¿Qué os parece largarnos de aquí antes de llamar más la atención? Bien. Un pequeño regalo de Sir Francis. ¡Ja, ja! Así que has encontrado el ator. Espera un momento. Esto es lo que he creado. El diario perdido de Drake. Fingió su muerte, como yo decía, Sully. Debía de estar metido en algo grande. Sí, bueno, que esto quede entre nosotros. Gracias por el préstamo, señor Drake. Me he ganado un vistazo a ese diario cuando aterricemos. Así que cuando Drake navegó por el Pacífico, cogió a la flota española totalmente por sorpresa. Apresó sus barcos, se hizo con sus mapas, sus cartas, sus cuadernos, y lo registró todo en este diario. Ajá, así que esto... Pero cuando volvió a Inglaterra, la reina Isabel confiscó sus mapas y diarios de a bordo, incluido este, e hizo jurar a la tripulación que guardaría silencio. Sí, pero... ¿Ves? Drake descubrió algo en ese viaje, Sully. Algo tan secreto y valioso que no podían arriesgarse a que se supiera. Espera, Nate, actuemos por un momento como si toda esta historia no me interesara y vayamos al grano, ¿vale? Un hombre solo interesado por el clímax. Debes de ser buenísimo con las damas. Nunca he tenido queja. Vale, entonces pasaré a lo interesante por ser tú. ¡Ah, maldito dorado! Drake iba tras algo gordo, seguro. ¿Pero dice algo más? Ahora sí que estás interesado, ¿eh? Sí. Bueno, por desgracia no. La última página no estaba. Pero escucha, Sully. Es este. Definitivamente es este. Sí. Solo tenemos un problemilla. Sí, eso he dicho. Explotó. ¿Se hundió? No, para eso tenemos seguro, ¿no? Oh, no, la cámara... No, la cámara está bien, no te preocupes. No, sigue como nueva. Sully, la chica sabe cuidarse. Deberías haberla visto. Bien, pues ve y dile. Acabamos de encontrar la ciudad de oro perdida. Quizás su productor lo evita esta misma noche. ¡Oh, vamos! Nate. ¿Te confías en mí? Más o menos. Vale. Porque tendremos a todos los cabronazos del mundo compitiendo por el tesoro, a no ser que nos deshagamos de ella. Eres todo un caballero, Sully. Lo sé. Es un asco. Lo superarás. No, no me importa si hemos superado el presupuesto. Pero, ¿te das cuenta de que esta podría ser la historia del año? Hola. No, no me fío de ellos, ¿vale? Por eso tenemos que ser rápidos. Solo tráeme el equipo de cámara y te prometo que... ¡Esto de puta! ¡Esto de puta! Debería haberlo imaginado. Espera. Espera. Espera, chaval. Ya no soy tan joven y me canso. No eras tan mayor para esa camaredita de Lima, ¿verdad? Bueno, eso es diferente. Aunque tengo que admitir que es igual de agotador. Bueno, viejo, aguanta. Ya casi hemos llegado. ¿Sabes? Eso me recuerda. ¿Te he contado alguna vez cuando empeñé una talla falsa del siglo XVI a Pablo Escobar? Hay un movimiento arriesgado, pero cuando se dio cuenta ya... Nate, ¿me estás escuchando? Cada una de las palabras. ¿Para qué gastar salida? ¿De verdad piensas que Francis Drake llegó hasta aquí, eh? Estamos lejísimos de Inglaterra. ¿Bien? No lo entiendo. Según esto, estamos justo en el sitio. Quizá no estés leyendo bien ese cacharro. Déjame verlo. No, este es el lugar. Aquí no hay nada, Nate. Otro callejón sin salida. Calma, Sully. Relájate. Echemos un vistazo. Uf, tío. Esto es como que un camello pase por el ojo de una aguja. Bueno, ahora está más claro. ¿Qué crees que es esto, Inca? No, es más antiguo. Unos dos mil años más. Eh. ¿Encuentras algo? Todavía nada. Ten cuidado ahí arriba. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Buen trabajo, chicos. Ah, quiero necesitar las vinternas. Qué sitio tan acogedor, ¿eh? No es lo que esperabas, ¿eh? Sí. ¿Dónde está el maldito oro? Este sitio lo limpiaron hace siglos. No fueron piratas ingleses. No, no fue Drake. Mira esto. Parece que los españoles llegaron antes que él. ¿Qué pasa, Sully? Nate, no estoy buscando un trozo de lata. Estoy de deudas hasta las cejas. Ah, cantaba con esto. Demasiadas juergas que pagar en Lima, ¿eh? Eso y... bueno, he tenido algunos reveses comerciales. Ya, siempre te he dicho que te alejes de los chicos malos. ¿Y de las chicas malas? Sí, mira quién habla. ¿Qué quieres decir con eso? Esa reportera. He visto cómo la miras. Elena, por favor. Perdí toda oportunidad cuando la dejamos tirada en ese muelle. Chaval, en el amor y en la guerra todo vale. ¿Y qué pasa si no sabes distinguir? Entonces, amigo, estás en un lío.